scriptcase desarrolla tus habilidades el podcast oficial en español bienvenido bienvenido nuevamente a scriptcase desarrolla tus habilidades el podcast te saluda carlos guzmán y en esta oportunidad te estaré conversando sobre cloud computing y sus tendencias para el 2020 que es cloud computing es la posibilidad de ofrecer servicios a través de internet la computación en la nube es la tecnología nueva que busca tener todos nuestros archivos e información en internet esto sin preocuparnos por poseer la capacidad suficiente para almacenar información en nuestros dispositivos qué ventajas ofrece el cloud computing la primera de todas es el bajo costo los productos gratuitos o de pagos mensuales fijos por utilización sin costos adicionales dado que no hay que invertir en gran infraestructura ni en licencias estos servicios como ejemplo están netflix spotify y también podemos ver cuentas de correo electrónico como gmail u óvulo otra ventaja es que no hay necesidad de poseer una gran capacidad de almacenamiento también tenemos mayor rapidez en el trabajo al estar basado en la web algo bastante importante es que también podemos manejar la información en tiempo real una ventaja económica es que no debemos de ser una inversión en innovación ya que se está procesando por el proveedor de servicios y lo más importante de todo es que tenemos acceso cuando quieras y donde quieras sólo con una conexión a internet qué soluciones cloud computing podemos tener te mencionaré las tres principales SAS software as a service el software como servicio es una de las modalidades más importantes de la computación en la nube consiste en una aplicación de software ofrecido totalmente por internet con todas las funcionalidades y para todos los clientes que lo soliciten como te comentaba está netflix spotify entre otros la segunda solución es PASS plataforma como servicio un proveedor de servicios ofrece acceso a un entorno basado en la nube en el cual los usuarios pueden crear y distribuir aplicaciones el proveedor proporciona la infraestructura subyacente a esta y para el 2020 te puedo decir que el cloud computer estará migrando a la plataforma IaaS infraestructura como servicio la infraestructura como servicio es una oferta del cloud computer en la cual el proveedor proporciona a los usuarios acceso a recursos como servidores almacenamiento y redes las empresas utilizan sus propias plataformas y aplicaciones e infraestructura del proveedor de servicios entre las funciones principales y ventajas tenemos en lugar de adquirir hardware directamente los usuarios pagan por el servicio bajo demanda la infraestructura es escalable es decir puedes iniciar con un servidor pequeño y en lo que va escalando tu negocio poner hasta una granja de servidores todo esto en función de las necesidades de almacenamiento y procesamiento que necesites ahorra a las empresas el costo de comprar y mantener su propio hardware ya no necesitan estar adquiriendo servicios de mantenimiento o renovación de equipos ya que esto lo hace el proveedor de servicios otra cosa importante como los datos están en el cloud no no existe ningún punto único de anomalía es decir que hay respaldos en diferentes países o locaciones también habilita la virtualización de tareas administrativas liberando tiempo para dedicar a otras áreas de trabajo es por ello que te digo que este servicio cloud IaaS definirá el futuro de las compañías con relación a la utilización de tecnología pudiéndose ingresar en las empresas pequeñas medianas y grandes ya que se acopla a cada requerimiento y necesidad de los mismos la empresa constructora carne especializada en investigaciones referentes al sector de tecnología de la información asegura que al menos el 30% de las inversiones se realizan en la nube híbrida y que el hecho que una empresa no haya estructurado su sistema de gestión e infraestructura en la nube será tan absurdo como hablar de una empresa que no trabaje con conexión a internet en la actualidad en resumen el crecimiento de la nube híbrida será la protagonista durante el próximo año 2020 permitiendo a las empresas alinear sus procesos y cargas de trabajo para hacerlas más eficientes con una inversión reducida es así como el cloud computer y sus tendencias van para el 2020 agradeciendo tu sintonía te deseo éxitos en tus desarrollos hasta la próxima y 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